La Peña Vite Hip La Peña Grita Rap, La Peña Dice Hip Rap, Hip Rap La Peña Dice Hip, La Peña Grita Rap, La Peña Dice Hip Rap, Hip Rap La Peña Dice Hip, La Peña Grita Rap, La Peña Mueve el cuello porque la MP está Dando pasos de elefante en un lugar donde al jefe de la industria no le dejaban entrar No le gustaba pintar, ni bailar, ni rapear, ni el beatbox, ni improvisar Solo un poco del Hip Rap y ya está Cantando el tipo este con un Walman del 2000 Andando hacia su curro sigue el ritmo, mira su nariz, se ve que es aprendiz Cometió un desliz y le pillaron en el tajo Le gustó tanto que es el rajo, pilló la baja base de bombos y cajas Fue puliendo sus skills, sensaciones, morfis, yonki De la escritura como a tantos no le gustaba su rap Apostaba más por un esperma de Johnny Noshfield Se queda el fosil, hueso pensaba nuestro amigo Dos meses y pico más a fuego, descubrió como ganar el juego Le llegó el épico y con su tiempo atlético se lo apoyó en cuatro versos y hasta luego La peña dice hip, la peña grita rap La peña dice hip rap, hip rap Contando una historia peculiar, la del hip rap Y seguimos pues el tipo ya tenía su maqueta en guap En un pack de CDs vírgenes del chino grabó su pepino Y a los días ya se oía por toda la ciudad Las discográficas flipaban, decían este pimpín Se nos come sin tener ni puta idea de marketing Se petaban conciertos, sus muertos Gritaba el que envidiaba lo conseguido a base de esfuerzo Y llamo a su jefe pa' decirle que te den por culo Voy a vivir mejor del hip rap, eso seguro Estoy arco de que un gran como un muro por 600 euros Así que adiós, búscate otro a quien explota chulo Tras esto le cambió la vida Pues dicen por ahí que la fama le pudo Y cayó en la ruina Otro es que su segundo hip rap se avecina Yo no tengo ni puta idea, espero que el tiempo lo diga La Peña dice hip, La Peña grita rap La peña dice hip, rap, hip, rap, va La peña dice hip, la peña grita rap La peña con el cuello porque la es de pista